bueno por aquí estamos haciendo un escaping chiquitito esta ya la sembré, ya se dice que la sembré de una matita tenemos unos chiles de aquí, aquí están otros chiles de aquí en esta maceta ya están echando aquí tenemos unos chiles allá en mi país le dicen chiles chilpepe, no sé en otros países como le dirán pero son pequeñitos, hay una, tres matas, las tres están cargando por aquí vamos poniéndolas compré de estas, que traen tres, entonces estoy sacando, estamos sacando un palito de tres palitos de la misma maceta, estamos cortándolas estamos cortándolas así si estas se ramean bastante, dicen que crecen de 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 13 pulgadas a 16 de alto no, de 10 de 10 de ancho y 13 de alto bueno, pues seguimos continuamos haciendo, estoy volando también a los arbolitos abajo pueden ver ella también está haciendo su plantación los cautos está haciendo su plantación, está sacando cuatro de las rayes dos matitas, le está cortando la mitad le está cortando la mitad realmente esas, las grandes vienen así grandecitos, entonces le está cortando la mitad para hacer este para dividirlas más ahí están los pedacitos bueno, pues ya quedó la plantación ya están plantadas así quedaron de un piecito pero esta clase de flores ramea bastante, entonces estas son de un piecito también pueden ver cuando tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ramitas tiene ya entonces un piecito hecha bastante ramas por eso, para que no salga tan caro las cortamos para sacar tres matas de una macetilla que compre no hay falta que ponerle a estas, pero a esta le voy a hacer un una paredita, un retener wall todo a la orilla porque hay muchas raíces estas estas también las planté con las otras ya están rameando las otras estas hay mucha gente que me dice ah, que bonito tienes pero sale caro, ya les doy el precio no les gusta, pero si quieren ver bonito tienen que gastar y gracias por ver el video y saluditos no les gusta no les gusta no les gusta